Buenos días chicos, espero que ustedes se encuentren muy bien en casita el día de hoy y necesito que todos vamos a hacer una lluvia de dedos y vamos a colocar esta manita así y esta manita con un pulpo y vamos a decir un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos y cinco deditos Muy bien, el día de hoy vamos a hacer una actividad motivadora nueva que nosotros en casita la podemos realizar con materiales sencillos necesitamos un vaso, no importa si es un vaso de duro corto o un vaso plástico como este necesitamos una pajía, una pajía puede ser una pajía de jugo y también necesitamos jabón de manos y lo que vamos a hacer es echar unas tres gotitas de jabón de manos uno, dos y tres y vamos a colocar suficiente agua dentro de nuestro vaso y vamos a respirar mucho fuerte, fuerte, fuerte y vamos a introducir dentro de nuestro vaso la pajía le podemos decir a mamá, a papá o la persona encargada de nosotros que nos ayuden a realizar esta actividad y por último vamos a soplar con mucha fuerza para que veamos qué resultado nos da y vamos a ver, así nos tiene que quedar y vamos a soplar y vean qué resultado nos dio, sí, muy bien, son burbujas y podemos hacer esta actividad durante muchos minutos soplando muy fuerte para divertirnos en casita bueno chicos, vamos a requerir la ayuda de nuestra mamá, de nuestro papá o de nuestra encargada para poder ubicarnos en nuestro libro de comunicación y lenguaje en la página número 42 y dice dibuje coloreo según que me indique mi facilitadora una actividad que tome más tiempo y una actividad que tome menos tiempo entonces lo que vamos a hacer es dibujar de este lado una actividad que nos tome menos tiempo y lo que vamos a dibujar es un peine y la cabecita de un niño con su pelo porque peinarnos nos toma menos tiempo ahora de este lado vamos a dibujar una actividad que nos tome más tiempo y vamos a poner que nos toma un poquito más de tiempo comer y vamos a dibujar un plato con una pierna de pollo con arroz y ensalada luego podemos colorear cada uno de los dibujos y lo que nosotros dibujamos esto es en la página número 42 ahora nos ubicamos en la página número 43 y dice coloreo coloreo y rodeo lo que sucede después vamos a necesitar la ayuda de nuestro lápiz entonces ¿qué será lo que pasa después? primero tenemos que hacer la masa o primero el pastel muy bien después es el pastel y lo rodeamos luego acá donde está el bebé y el niño ¿qué somos después? ¿será que después somos un niño y luego bebés o primero bebés y luego niños? muy bien el niño primero en las plantas primero será que crece la planta y luego las semillas o primero las semillas y luego la planta sí muy bien luego ¿será que nos sirven primero la comida? o luego se queda asignada el plato muy bien y lo rodeamos yo voy a colorear únicamente el pastel pero ustedes deben de colorear cada una de las imágenes que rodeamos solo las imágenes que rodeamos recordemos no salirnos de las líneas y utilizar colores adecuados ahora nos vamos a ubicar en la página número 44 y dice coloreo y dibujo lo que sucedió antes antes de morder la manzana ¿dónde estaba la manzana? muy bien estaba en un árbol y vamos a dibujar un árbol con una manzana antes de ser pan ¿qué tuvimos que haber hecho antes? muy bien la masa del pan antes que naciera el pollito era un excelente un huevito y antes de pelar el banano lo teníamos como entero muy bien y dibujamos un bananito entero y por último vamos a colorear cada uno de los dibujos los que dibujamos y los que el libro nos presenta bueno chicos esto ha sido la clase del día de hoy para mí ha sido un gusto les envío un fuerte beso un fuerte abrazo hasta la próxima clase